¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Súper Sifery y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Steve Aoki con Oscar Maidón Corridos y alcohol Que no te enamores, que yo ya no estoy jugando Estamos generando de así Que ahora me toca estar soltera Go, chila, chila Go Suena bien, mira Pero me gusta como que al electro le meten La esencia mexicana, ¿no? Uh-huh Bueno, está muy bueno ese instrumento El instrumento suena bien de arranque ¡Gracias! 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 Plus coverage No creo que te diga nada Si tú te vienes conmigo No te compromete Pero nosotroseremos amigos Pero al aracote Sí, al aracote Una noche más, mi niña, que vamos a fumar Vamos al mar, allá en los días, ¿y qué te va a gustar? Regálame una noche más Regálame una noche más Entre corridos y alcohol, polvo tus y humbló Yo sentí tu calor, no me digas que no No creo que te diga nada, si tú te vienes conmigo No te comprometo a nada, solo seremos amigos Está buena la canción, en general siento que tiene buen ritmo Sí, sí, el instrumental está muy bueno también Está muy amplio Y el video me gusta No lo sé, pasito Oscar Mayton Pensando muy bien, ¿qué hay que hacer? No me vaya a joder Tienes la carita de diablas o no hay pedo, bebé Yo sé que también tienes ganas que vayamos a coger Dile a tu mami que hoy no llegas y vamos al motel Entre corridos y alcohol, polvo tus y humbló Yo sentí tu calor, no me digas que no No creo que te diga nada, si tú te vienes conmigo No te comprometo a nada, solo seremos amigos O sea, también orgánico, también soy orgánico Sí Debe ser hondísima también de vecina Sí No te comprometo a nada, solo seremos amigos Sí Si Brutal No, pegaron muy bien Si ¿Verdad? Si O sea, se metió bien el papel Si Fluyó chévere en el beat Pero si me gustó bastante el beat, me ha gustado El video también Oscar Mayón tiene mucha energía en la carneta ¿O mi hija? Ya la tocó Y ahí la hizo Una vaina así Mira, y de eso ¿Qué hizo? Se agarró de eso No, qué buena combi Qué buena combi Me gustó también Es bueno que pongan esos extractos Porque eso también le da más crédito al artista en sí también Que es parte Pues no, no solamente a veces uno piensa el productor Eso que tal pistón Pero en realidad es La idea principal Mira de dónde vino también Me pareció muy muy buena Me gustó ¡Gracias! Subtitulado en ese archivo